Ahora, esta es la parte como de práctica, un poco mecánica, pero recuerden una cosa, que cuando estamos improvisando o sacando una canción de algún grupo que nos guste y tal, fíjense que una de las cosas que me decían, Raúl, ¿por qué tengo que aprender todo esto? Si lo que yo quiero es sacar versiones, entonces yo a veces les comento, es posible que en tu caso el ordenar estas ideas en el diapasón hagan que te des cuenta que todo lo que tú estás tocando con respecto a un cover o una versión de un tema, ya sea del solo o los acordes, todo va a tener más sentido en el orden visual y en el orden lógico del conocimiento también, y va a hacer que tú fluyas más rápido en la canción, es decir, que vas a entender que la canción se maneja ahí, porque si tú encuentras una canción de Pink Floyd que está tocando con una escala pentatónica, te vas a dar cuenta que Gilmour está tocando literalmente en la primera posición, y hace su super bending de una hora en una digitación pentatónica, entonces tú te vas a sentir más confiado, no vas a entender que esa nota está por ahí suelta y que el tío por dónde está tirando, cuál es la lógica, ¿entiendes? Entonces ayuda también a la hora de sacar nuestras canciones que nos gustan y todo eso, el orden y el entender las conexiones entre las cosas, porque siempre van a ser prácticamente las mismas y cuando te encuentres otras canciones las conexiones serán muy parecidas y estarán ubicadas en los mismos sitios. Entonces desde esa perspectiva ayuda mucho, ayuda mucho. Bueno, si tienen alguna pregunta por aquí me comentáis. Con respecto a lo que yo os he comentado con las triadas ahora de una forma de desarrollarlas, voy a comentar ahora dentro de un contexto, es decir, tocar una progresión de tres o cuatro acordes y comentaros unos detalles sobre las triadas. Hay gente que dice, Raúl, ¿le puedo tocar esta triada contra esto? Y yo le digo, pues analízalo, analízalo, es decir, simplemente pon las notas del acorde y pon las notas de tu triada y mira qué cosa estás tocando en la triada en relación al acorde que está sonando en la armonía. Para eso estás en armonía y en Guitar Invaders. Te coge un papelito y lo escribes rápido y lo analices. Ostras, dices, esta es la tercera, esta es la novena y esta es, yo qué sé, la quinta. Entonces, claro, puede sonar bien. Ahora, por ejemplo, cuando uno está tocando una progresión, toquemos, no lo sé, algo, voy a ver si toco algo más así. Esperen un momentito que arreglo esto. ¡Gracias! 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 Aquí estoy tocando una progresión muy sencilla. Les pongo el cifrado para terminar esto y les voy a comentar lo de las triadas para redondear todo lo que hemos estado viendo al principio, ¿vale? Creo que se ha bajado un poco mi voz. 1, 2, 3, por ahí está mejor, ¿verdad? 1, 2, 3, va. Entonces, estamos tocando Si menor, Si menor 7. Luego estoy tocando, literalmente, Sol, Triada, no he tocado más que Sol Triada. Luego, Re Triada y La Triada, ¿vale? Bien. O sea que podemos pensar... Un momentito. Podemos pensar de... ¡Uy! ¿Cómo se ha subido esto? 1, 2, 3, 4, 5, ahí. Vale. Podemos pensar de que estamos en Si menor, literalmente, ¿no? Lo más sencillo del mundo. Ni siquiera me he complicado con Drop 2, ni nada de nada, ¿vale? Ahora, hablando de las triadas, yo podría tocar una segunda guitarra armónicamente tocando las triadas de esto. Es decir, yo, por ejemplo, toco el Si menor aquí. Luego tienes el Sol aquí, por ejemplo, lo más cercano. ¿Vale? Luego tienes un Re por aquí. Si quieres, no te vas a ir hasta aquí. Tienes el Re aquí. ¿Vale? O sea que tienes Si menor. Tienes el Sol, el Re, y el La aquí. O si quieres, aquí. ¿Verdad? Es una buena práctica. Tocar en triadas toda la progresión. Entonces tienes Si, Sol, Re, Sol, Re, La. Estoy tocando todo en la cuerda 4, 3 y 2. O sea, 4, 3 y 2. O 2, 3, 4. ¿Vale? Voy a subir un poco esto. Mira. Ahora, tira una octava más arriba. Es decir, tienes Si menor. No lo voy a llevar hasta aquí. Es de demasiado. Bueno, para mi gusto. Vamos a hacerlo, vamos a tirarlo aquí. ¿Vale? Entonces tienes Si menor, pero vas a tirar esta. Mejor. ¿Vale? Sol. Luego te vas a agudar así. Re. Y luego tienes el La aquí, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, repito. Tienes Si menor. Vamos a hacer aquí. Sol. Luego tienes tu Re. Vamos a hacerla de nuevo. Hay gente que de esto toca solo dos grados. O sea, toca. ¿Vale? Bien, entonces aquí, mira. Vamos a hacerla de nuevo. Eso con respecto a la armonía. Ahora, con respecto al solo, tú puedes tocar toda la noche Si menor porque las notas de Si menor generan todos estos acordes. Están en el mismo contexto. Entonces, los modos que se van a generar y las escalas que puedes pensar también que son así, no es que tú toques Si menor contra todos estos acordes. Es posible que es la digitación de Si menor, es decir, las notas de este ADN las vas a tocar igual contra todos los cuatro acordes, pero lo que se va a generar no es siempre Si menor. Es decir, se van a generar cuatro modos, ¿verdad? O sea, que aquí vas a tener tu Aeólico, va a sonar eso, ese es el color que va a sonar. Luego aquí lo que tienes es tu Lidio, luego va a sonar el Jónico, y luego va a sonar el Mixolidio. ¿Vale? Es así lo que se está generando. Ahora, cuando, esto es lo que normalmente hacen los rockeros, te dicen, ¿qué tonalía está? Venga, Si menor, este es el típico rollo. Entonces tú coges y empiezas a tocar Si menor con un poseso, ¿no? Entonces, lo que tú vas a hacer es esto, ¿no? Típico. Y ahí sí eres súper rápido, ¿no? Eres un crack. Entonces la idea ahora es que te detengas un poco, y está bien que seas súper rápido, pero intenta buscar las notas clave. Puedes empezar por las triadas, si tú tienes Si menor aquí, mira. ¿Verdad? No suena mal. O eso no es súper melódico, ¿no? Has hecho... O sea, notas de paso en la triada de Si. Y llegas al grado 1 de Sol, y te quedas en nota de descanso, ¿no? Y encima le haces rudimentos, o sea, que haces... Suena brutal. Y luego haces... Y luego vas al Re, y tienes la triada aquí. Y el La. Aquí, ¿verdad? Y haces también algo de rudimentos, o adorna. Entonces... Mira. Es guay, ¿no? Eso suena mucho mejor que... ¿Vale? Al menos como una melodía, ¿no? Y aprovechando las triadas dentro de contexto, ¿vale? Entonces, mira. A ver. ¡Gracias! Y luego... ¡Gracias! 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 La pasilla dice Esta frase es bonita, ¿no? por ahí me metí unas muelasas pero... Bien.